No creer, todo es posible, solo creer. Amén. Solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. Bendito sea el nombre del Señor, maravillado estamos en esta mañana por el gran honor y privilegio que nos da de poder reunirnos, ¿verdad? Yo creo que ahora vienen con entusiasmo. Ojalá que hoy nosotros podamos mostrarle a Dios nuestro agradecimiento por habernos dado la vida. Qué privilegio para nosotros en un mundo de muerte tener vida. Y en un mundo de enfermedad tener salud. Así que hermanos, bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Como también creo que ya está nuestro hermano ahí. Qué bien, bienvenido, bienvenido a la casa del Señor. Señor, siempre el enemigo pone trabas, ¿verdad? Y yo me he fijado que con respecto a este mensaje, siempre el enemigo pone trabas para que la gente no venga a este lugar. Y cuando vienen, rapidito salen huyendo. Confiamos que nuestro hermano se va a quedar aquí. Y que yo pueda decir, como le dije a aquel hermano, ¿verdad? Te quiero ver dentro de 200 años aquí. Así que bienvenidos, hermanos, a los hermanos de Facebook, hermanos de YouTube también, bienvenidos. Traemos un tema muy común, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre volveré y restauraré la casa de David. Estamos hablando de la restauración del pueblo de Israel. Y sabemos que ya Dios comenzó a restaurarlo, ¿verdad? Al darle su tierra a ellos. Y a nosotros, darnos nuestra tierra. Sabemos que nuestra tierra es el gran Espíritu Santo. Y ya lo tenemos, ya está en nuestros corazones. Yo ya tengo 40 años de estarlo gozando. Así que yo no sé que usted no comience a gozarlo, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a ir a la Escritura. Volveré y restauraré la casa de David. O en otras palabras, entre paréntesis, William Brannan a Israel. Yo sé que eso sacude a Satanás, ¿verdad? Si se siente un poquito ahí, un poquito saturado, aquí se puede venir a sentar también. ¿Verdad? Si quiere venirse a Alexa para ahí, estaría bien, como quieran. Entonces, hermanos, vamos a ir a la Escritura. Hechos 1, 6. Hechos 1, 6. Estaremos ahí y después iremos siempre en el libro de Hechos. Después tomamos el capítulo 15. Estamos en el verso 6, dice la Escritura. Entonces, los que se habían reunido, le preguntaron. Esto es cuando ya Jesús había resucitado, ¿verdad? Se les aparece a ellos. Cuando Jesús resucitó, no se le apareció a todo mundo. Se le apareció a su gente. Entonces, los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su solo apotestado, en su solo poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los Estados Unidos. Dice así. Así dice. Así dice, hermano. Lo que pasa es que usted tiene que entender. Yo le pregunto, ¿cuál es lo postrero de la tierra? ¿Cuál es la última civilización? Ya no hay más civilización, ya no hay más tierra que descubrir. Entonces, cuando dice hasta lo último de la tierra, Estados Unidos. El imperio de Estados Unidos. Entonces, vamos a... Hechos 15, verso 13 en adelante. Fíjese, hermano, que aquí está hablando Jacobo. Es un hombre que casi no se oye mucho hablar, ¿verdad? Pero aquí él sí estaba tan ungido, ¿verdad? Tenían ese concilio estos hermanos allí. Estaban reunidos, Pablo, Pedro y todos los apóstoles. Y estaban analizando cómo había sucedido que este hombre llamado Jesús era el profeta de Dios. Admirados, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este hombre sea el profeta de Dios y sea Dios en la tierra? Ellos pudieron captar eso. Y entonces, Simón, después de estar hablando Pedro y Pablo, se le van, dice Jacobo. Y cuando ellos callaron, de lo que Pablo estaba diciendo y Pedro, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Así que vamos a orar. Oremos, Padre Celestial, en esta mañana estamos muy agradecidos. Aquí están un par de hijos tuyos. Que hemos venido, Señor, a adorarte, a darte las gracias porque tú nos concedes una vez más reabrir este tabernáculo ya con un poquito más de hermanos para adorarte y darte las gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros. Estamos contentos este domingo de resurrección porque tú sigues vivos. Y adónde está, adónde está Jesús, está en mí y está en usted. Así que estamos dándote las gracias. Confiamos que tú nos vas a revelar tu palabra en esta mañana porque ya fue revelada. Sencillamente solo lo vamos a aceptar tal como fue escrito y tal como fue hablado. Por el nombre de Jesús lo pedimos y te damos siempre las gracias. Amén y amén. Se me quedan así para que usted vea de qué está hablando Jacob. Jacobo, él dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. O sea que Jacobo estaba hablando escrituralmente. ¿Verdad? O sea que todo hijo de Dios tiene que hablar escrituralmente. Por esa razón es que ha habido un caos en el evangelio denominacional y un caos en el evangelio del mensaje porque no son escriturales. Entonces vamos a ir al libro de Amós. Fue allí donde Jacobo se inspiró, ¿verdad? Fue, él sabía, conocía las escrituras y él sabía que venía una restauración después de que Dios sacara un pueblo para su nombre. Dios sacó un pueblo para su nombre y él usó siete edades de iglesia, ¿verdad? Y en esas siete edades de la iglesia sacó un pueblo para su nombre y dijo, y después de eso voy a levantar la casa de David. Vamos a Amós capítulo 9, verso 11 en adelante. Fíjense como dice. Todo lo que es la predicación a los gentiles. Le vamos a pedir a nuestro hermano que a todos los que nos invitamos les decimos eso para ayudarlo. Yo quiero que me escuchen. Si vamos a leer una escritura, mi hermano, leemos la escritura y al terminar de leer la escritura usted me oye, me pone atención. La razón es la siguiente y lo voy a volver a explicar. Me perdonan, hermano, que de nuevo voy a explicar eso. Mire, hay una situación que el enemigo es astuto. Ya tengo 40 años de estar lidiando con este monstruo y sé cómo trabaja. Fíjense cómo hace con las personas. Las trae a la iglesia y viene el predicador, comienza a leer, y estamos leyendo Amós 9, ¿verdad? 11, pero sucede que yo solo voy a leer, digamos, el 11 y leo el 11, pero Satanás llega a la persona y le dice, llegó a mí. Le digo por experiencia porque llegó a mí. Leo el 11, ahí yo sentado leo el 11 y después me quedo leyendo el 12, el 13, el 14, el 15. Después me paso a días y después me pongo a leer la Biblia. Y sucede que yo no estoy entendiendo nada de lo que estoy leyendo, ¿verdad? Imagínese, el eunuco no entendió, hermano. Un hombre que estaba ahí, hermano. Imagínese cuánto tiempo pasó ese etíope escudriñando la Escritura y cuando lee Isaías no lo entiende. Entonces, hermano, Satanás llega y le dice, lee, mire, siga leyendo la Biblia. Y no está oyendo lo que está diciendo el Espíritu Santo. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? Los profetas y los espirituales, sujétense al profeta, sujétense al predicador, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar aquí para que, como se llama, para que entendamos lo que estamos hablando. Porque imagínese venir aquí y estar un rato sentado y salir aquí, salir igual. Mejor nos quedamos en la casita, ¿verdad, hermanos? Así que seguimos. El verso 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de don y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, estaba diciendo que Dios es el que hace esto. Dios trajo a Pablo, a Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el profeta de Dios, ¿verdad? Y ahora falta lo que sigue, la restauración de Israel. Verso 13. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que hara alcanzará al cegador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. ¿De dónde lo llevó? Lo llevó de Europa, de Asia, de Estados Unidos y lo ha llevado para su tierra, ¿verdad? Oiga lo que va, y lo que ellos están haciendo. Esto ya se cumplió, parte ya se cumplió, ¿verdad? Y edificarán ellos las ciudades asoladas. Fíjese lo que han hecho los israelitas. Si usted supiera, a ver qué día tenemos la oportunidad de ir allá, a Israel, para que vea lo que ellos han hecho en ese desierto que nadie quería, ¿verdad? Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas. Las mejores uvas están en Israel. Y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿Puedes sentarse, hermano? Entonces, hermanos, estamos viendo, fíjese, cómo va a ser esta restauración de la casa de David. Ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos y le preguntaron los discípulos al Señor Jesús resucitado ahí. Señor, restaurarás el reino. Fíjese. Dice, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Ahora, la pregunta que yo quiero traer es esta. ¿Quién trae la restauración? Hermano, porque ha habido un debate serio. Ha habido un pleito. ¿Verdad? Ha habido tanto pleito que a veces las personas no quieren aceptar. No quieren aceptar. Aceptan que ese hombre que está ahí, llamado William Brannan, es Elías. ¿Cuántos aceptan que él es Elías? ¿Estamos de acuerdo en eso? Él es el profeta Elías. La Biblia dice que Elías va a restaurar algunas cosas. ¿Dice así la escritura? Bueno, aquí estamos cerquita. Y lo voy a leer porque lo tengo también escrito aquí. Mateo 17, 11. Una escritura muy conocida, ¿verdad? ¿Quién no conoce Mateo 17, 11? ¿Verdad? Respondiendo, Jesús les dijo a la verdad. William Brannan viene primero. Pero viene el religioso y dice, ahí no dice William Brannan. Pues sí, pero que no dice usted que William Brannan es Elías. Entonces usted puede leerlo de esa manera. Como una vez había un enfermo, ¿verdad? ¿Se acuerda? El hermano Brannan cuenta esa historia. Que iban en un barco, parece. Y se iba a morir. O un ancianito le estaba diciendo al niño. Algo así, no me recuerdo. Pero le estaba diciendo que cada escritura que leyera, que se pusiera su nombre él. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que la Biblia la haga real. Hermano, porque si yo pongo, imagínense. Ah, no, que el profeta Elías, digamos, detuvo la lluvia. Hermano, el profeta Elías mató a cuatrocientos. Hubo una espada, los mató, hermano. Y dice, ¿y eso qué es a usted? ¿A cuántos ha matado usted? ¿Verdad? Hablando ya espiritualmente, ¿verdad? Porque eso ya es simbolismo para nosotros. Entonces la escritura está diciendo, respondiendo, porque ellos le preguntaron, ¿verdad? Que si era necesario. Fíjense, se lo voy a leer así, hermano. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que William Brannan venga primero? Fíjense, hermano, que el diablo me está diciendo, va, y está, ¿cómo se llama? Allá en las redes, ¿verdad? Está diciendo, es que ese hombre solo a William Brannan pone. Yo le pregunto una cosa, ¿a quién vamos a poner? ¿Sabe dónde estoy yo? En San Juan 1420. 1420. Pero yo no me puedo poner ahí. No podemos poner a nadie ahí, hermano. No hay otro. Jesús está, fíjense, los discípulos sabían de que tenía que venir un Elías. Alguien dice, hermano, pero Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, ese es Elías. Él dijo, no, yo no soy ese Elías. Lo puede leer en Lucas. Yo no soy ese Elías. Pero, ¿por qué Juan era Elías Juan? Ahora, yo le pregunto, ¿por qué él dijo que no era Elías? Porque el Elías que le estaban preguntando los discípulos, perdón, los fariseos y los escribas, era el Elías antes de la quema del mundo. Entonces, por esa razón, Juan, bajo la inspiración del Espíritu, dice, no, esto me están preguntando de ese Elías. Pero yo no soy ese Elías. ¿Verdad? Porque Jesús, después, ¿qué es lo que dijo? Este es el Elías que había de recibir. Pero no el Elías que viene antes de la quema. Entonces, viene él y le dice, entonces, sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo a Jesús, le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará algunas cositas. Hermano, ¿por qué eso es lo que están diciendo? Que William Brannan solo ha venido a restaurar, dice, la palabra. Y mi cuerpo, ¿quién lo va a restaurar? ¿Quién va a restaurar mi cuerpo? ¿Quién lo va a restaurar? William Brannan dijo, así como resucité el pez, así van a resucitar los cuerpos. ¿Me entiendes, hermano? Hermano, a veces uno se siente un poco religioso, ¿verdad? Pero el profeta de Dios dijo, bueno, me siento religioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es real la escritura, hermano. Entonces, Elías viene y restaura todas las cosas. Ahora, mire, yo le digo una cosa, ¿ahora qué está diciendo el libro de Hechos? ¿Cuál es la pregunta, verdad? Señor, ¿restaurarás? ¿A quién le están preguntando? A Jesús, ¿verdad? Ahí glorificado ya Jesús, ya resucitado. Le pregúntalo, ¿restaurarás a Israel? ¿Y qué le contesta a él? En otra palabra, mire, a mí no me toca restaurar, ¿verdad? Yo, el gran Dios Jesucristo, a mí no me toca restaurar. Yo ya comisioné a Elías, yo ya comisioné a William Brannan para que restaure todas las cosas. No, yo sé que esta cosa, ¿verdad que se siente esa cosa allá afuera en esas redes? No, imagínese aquel hombre que, ¿cómo fue que me dijo aquel hombre? Hermano, yo nunca había visto un hombre tan demente como usted. Dije yo, gloria a Dios. Dijo el profeta, usted tiene que ser raro para el mundo. Si usted no es raro para el mundo, entonces usted, hermano, sigue igual que ellos. Como decía alguien, cuando todos me empiezan a querer, yo ya me aflijo. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que en el mundo seréis aborrecidos. Hermano, pero si todo el mundo está conmigo, hermano, Elía aquí, hermano, Elía allá de todas partes, es un gran famoso yo. Hermano, eso, eso quiere decir que yo no estoy bien. Entonces, hermanos, ¿cómo está la situación? ¿Quién va a restaurar el reino a Israel? Esa es la pregunta que le están haciendo. Yo le contesto, ahora que ya ha sido revelado, pues Elías, Elías, él restaurará todas las cosas. ¿Cómo dijo Elías allá sentado en el trono? Cuando usted es sentado en el trono, el gran profeta William Branagh, ¿cómo va a decir? He aquí, hago nuevas todas las cosas. Usted dice, hermano, ahí dice que es Jesús, ahí no dice que es Jesús, dice, y el que estaba sentado en el trono. Cuando es Jesús, dice Jesús. Yo se lo puedo leer de boca del profeta. Mire, yo me quedé espantado un día, hermano, hace un tiempo, ¿verdad? Cuando yo ponía, fíjese, usted se fija que... En Apocalipsis 3, 20, creo que es. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. En el 21 dice, al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Verdad? Entonces, ahí está Jesús ofreciendo su trono. Jesús está ofreciendo su dominio. ¿Verdad? Al que venza le voy a dar que se siente conmigo en mi trono. Está diciendo, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Entonces, yo, el profeta en el mensaje... ¿Cómo se llama este mensaje? Revelación 4, creo que es parte 1. El profeta comienza a hablar de ese trono. Y yo me quedé espantado. Porque lo llevó a Revelación 4. Hermano, Revelación 4. Hermano, pone que ese trono es Revelación 4. El que está ofreciendo Jesús. Es una cosa terrible, hermano. Para alguien religioso, alguien que no conoce las Escrituras, fíjese cómo dice aquí, se lo voy a leer, ¿verdad? Miren, me estoy metiendo en otro lado. Hermano, tengo un mensaje que este mensaje lo puedo predicar, fíjese, predicando dos horas diarias. Lo puedo predicar en una semana. Es tan profundo, es tan extenso. Pero nadie toca eso. ¿Verdad? Ahora dice, después de esto, miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que doy como de trompeta hablando conmigo y el instante en el espíritu y el afecto. Bueno, entramos y llegamos al verso 4. Apocalipsis 4, 4. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Ese trono, dice el profeta, que es el trono que está ofreciendo Jesús. En Revelación 4. Hermano, yo me quedé, yo ahí sí le digo, ¿me entiendes? A veces uno trae denominación en la cabeza, le pega su sacudida y uno se queda ahí. Usted váyase a leer eso, Revelación 4 y ahí, Revelación 4, parte 1 o 2, ahí explica él el trono. Y lo coloca con Ezequiel 1. Ezequiel 1.26, ahí lo tenemos, Ezequiel 1.26, mira ahí está la fotografía. O no dijo William Brannan que ser Ezequiel 1.26. Pero ¿quién dice eso? ¿Quién predica eso? ¿Por qué? Porque no lo creen. Hermano, qué terrible. Imagínate, ahí está el lobo. El lobo es el que creó el universo, ahí está. O no es ese lobo que está aquí. Pero nadie dice eso. Bueno, entonces vamos a entrar a los extractos. Vamos a ir, fíjense, el profeta de Dios en el sexto sello, o en preguntas y respuestas, habla de una transición. ¿Verdad? Una transición que va a tener, fíjense, que va a tener Israel. Que así como el Evangelio, fíjense, fue traído de los judíos a los gentiles, entonces los gentiles le van a llevar el Evangelio a los judíos. ¿Verdad? Eso se llama transición. Transición, acción y efecto de pasar de un modo de ser o un modo de estar a otro distinto. ¿Cómo está Israel ahorita? Ya van a empezar a sacrificar corderos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen la ley todavía mosaica. ¿Verdad? Entonces es necesario, fíjense, que haya un traslape. Va a haber un traslape. Entonces, mire, le voy a leer los extractos para que usted vea. Bueno, en preguntas y respuestas dice eso el mensajero de lo que es transición. Y en el sexto sello, el profeta de Dios dice que va a haber una, va a haber un profeta que va a Israel. Un profeta. Alguien dice, hermano, pero la Biblia dice que van a ser dos profetas. ¿Verdad? Entonces, hermano, se contradice al profeta. ¿Verdad? En Mateo 28, 19 dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en Hechos 2, 38 dicen el nombre de Jesucristo. ¿Se contradice Dios? Hay que entender, ¿verdad? Mateo 28, 19 con Hechos 2, 38. Entonces, hermano, no lo quiero confundir, ¿verdad? Porque usted se puede ir a la pregunta 34. De preguntas y respuestas de los sellos. Ahí lea la pregunta, porque no se lo voy a leer todo. Lea la pregunta usted y lea el versículo 3, 35 y 3, 30 y 7. 3, 35, 3, 36 y 3, 37. Y ahí le explica el profeta la transición que va a haber. ¿Verdad? Y en el sexto sello, ¿verdad? En el sexto sello, en el párrafo 2, 30 y 2, 31, ahí dice el profeta de Dios, William Brannan, que oirán a un profeta. ¿Verdad? Pero, hermano, quiero decirle algo para que eso, eso sí lo voy a aclarar por razón de los oyentes, ¿verdad? De los que no saben. Fíjese, ¿cómo es eso que va, que el profeta está diciendo que va a ir un profeta a Israel, pero también está diciendo Apocalipsis 11, que van a ir dos testigos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros cuadrar eso? ¿Verdad? Dice el profeta en el sexto sello, en el párrafo 2, 44 a mediados. Dice, bueno, lo voy a leer todo el 2, 44, fíjese, para que usted entienda por qué son dos testigos y un profeta. ¿Verdad? Ya Dios lo viene poniendo en los simbolismos, ¿verdad? Lo puso con Daniel 12. ¿Cuántos habían en Daniel 12? Tres. ¿Verdad? Uno que estaba de este lado del río, el otro que estaba al otro lado del río y uno que estaba parado en el río, ¿verdad? Ahí están tres personajes. En la transfiguración, volvemos a, está Moisés, Elías y está Jesús ahí en medio, pero él está transfigurado. ¿Verdad? La Biblia de Lucas 9, 24, dice que su rostro era otro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando Jesús se transfiguró y su cara se hizo otra, entonces ahí estaba Moisés viéndolo. ¿Verdad que sí? Por esa razón es que William Brannan en la revelación de Jesucristo dice que revelación 11 levantará a los dos profetas, ¿verdad? Que en revelación 11 se levantan los dos profetas. Y quién, yo decía en aquella ocasión, quién lo va a levantar y por eso recibí mucha crítica, ¿verdad? Porque yo dije que William Brannan va a levantar a Moisés y a Elías, ¿verdad? Entonces dice él aquí, fíjense, en el párrafo 2.44. Fíjense ahora, otra vez, miren, 2.44 del sexto sello. Fíjense ahora, otra vez, miren, también cuando estos judíos, les daré otro pequeño símbolo para que ustedes puedan ver que son los judíos aquí, ahora, en este lado del racto. O sea, ¿qué son ellos? Ahí va a mostrar, ¿verdad? Observen lo que acontece, también está simbolizado. Fíjense, hermano, yo espero que usted entienda, ¿verdad? Dice, hermano, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Porque mucha gente dice que nosotros no tenemos nada que ver con Moisés y Elías. Desde un punto de vista está bien, pero el profeta de Dios dice que él está listo para Apocalipsis 11. William Brannan está listo para Apocalipsis 11. Ya se lo voy a leer. Entonces quiere decir que nosotros tenemos relación con los judíos. Cuando Pablo vino como un judío, predicando el evangelio a los judíos, ¿tuvo relación con los gentiles o no? Sí, él hizo un traslape con los gentiles. Por esa razón el profeta, aquí en este mismo mensaje, el sexto sello dice que así como un judío le trajo el evangelio a los gentiles, eso es lo que dijo Jacobo. ¿No se fijaron? Eso es lo que dijo Jacobo. Ojalá que no se me pierdan, hermano. Ojalá que no se me pierdan. O sea, lo que quiero encajar, ¿verdad? Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, hermanos, oídme, Simón ha contado, o Simón Pedro, ¿verdad? Cómo Dios ha visitado por primera vez a los gentiles. Bueno, y el profeta de Dios no dice que Dios no manda profetas diferentes a su pueblo. Usted lo puede leer en Pregunta y Respuesta, la pregunta que le dije. Entonces, ¿por qué razón está diciendo el profeta eso? Usted tiene que entender a un profeta. Y ese es el problema, que la mayoría solo entiende a los falsos predicadores. Pero a un verdadero profeta, eso es difícil de entender. Entonces, Jacobo está diciendo, Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Cuánto? Siete edades, ¿verdad? Ya está el pueblo listo. De las siete edades ya está listo el pueblo. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Verdad? Usted sabe lo que estamos esperando. Ese poder, ¿verdad? Ese poder que fue manifestado temporalmente. Estamos esperando esa persecución. Alguien dice, no, hermano, yo espero a Jesús. No, yo estoy esperando la persecución. Porque en medio de esa apretura, cuando comienza esa apretura, entonces vamos a ver al mensajero. ¿Me entiende, hermano? Sí, señor. Entonces está diciendo el apóstol Jacobo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, de profeta Mos, ¿verdad? Como está escrito, después de esto volveré. ¿Quién va a volver? Después de esto, después de esto, después que se terminen las edades y el profeta de Dios termine de dar su mensaje, después de esto volveré. Hermano, yo no entiendo, ¿verdad? ¿Cómo es que usted no lo puede ver? ¿A quién le estoy diciendo eso? A los que no lo pueden ver, ¿verdad? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Qué va a llegar a ser el profeta allá a Israel? Miren lo que va a llegar a ser. También simbolizado en lo que es llamada la angustia de Jacob. ¿Cómo está simbolizado la ida a Israel? Está simbolizada como la angustia de Jacob. ¿Qué pasó en la angustia de Jacob? Viene el concilio ecuménico y comienza a matar. ¿A matar a quién? A los 144.000. A Moisés y a Elías. El profeta de Dios dice que el concilio va a matar a Moisés y a Elías. Hermano, esos hombres inmortales, ¿los va a matar el concilio ecuménico? La Biblia dice que sí. Y ahí nadie me discute, ¿verdad? Ahí nadie me discute. Pero si le digo que el concilio va a matar a William Branagh. Se están gozando, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cuerpo va a traer William Branagh y qué cuerpo va a traer Moisés? Yo, hermano, tengo aquí todo esto para leérselo. Entonces, hermano, estamos viendo un símbolo en la angustia de Jacob. Ahora veamos cómo fue la angustia de Jacob. Nos vamos a ir al sexto sello, al párrafo 265 en adelante. Ahora, yo le voy a decir esto, hermano. Le pudiera leer toda la página, pero es extenso, ¿verdad? Dice el profeta, pero ahora nos damos cuenta de que Israel, en ese tiempo de angustia, cuando él era Jacob, él luchó con él. ¿Con quién luchó Jacob? Que echó mano de algo que era real. Ahora, oiga lo que va a decir aquí, hermano. Esto no lo vaya a sacudir, hermano, de Facebook. Hubo un hombre que descendió. Hermano, un hombre descendió. ¿Cuándo? Cuando estaba hablando Jacob con el ángel. ¿Con quién peleó Jacob? Con un hombre, dice. ¿Por qué? Porque un hombre es ángel. Un ángel es un hombre, es un mensajero. ¿Verdad? Entonces, dice él, hubo un hombre que descendió. Jacob lo abrazó. Para que vea que no era un espíritu. Es que era Jesucristo, hermano. No, Jesucristo ya era Dios. Es que Dios no se puede abrazar porque es espíritu. Jacob lo abrazó y él se quedó ahí. Y el hombre dijo, ya debo de irme. Acuérdese, hermano. Acuérdese que esto es un simbolismo. ¿Qué es lo que está representando cuando el ángel, ese hombre, le dice a Jacob, ya debo de irme? Y nosotros ahí, hermano, en esos 40 días, esperándolo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Esperándolo, ¿verdad? Y le dije, ya debo de irme. Me están esperando los hermanos para ir a recibir a nuestro Dios. Oh, Dios. Eso es real, hermano. Hermano. No lo mira, lo acabo de... Hermano, si esto está más claro que el agua. Ya debo de irme. Usted dice, hermano, pues usted está interpretando. No está diciendo que esto es un simbolismo de lo que va a pasar con la angustia de Israel, ¿verdad? Ya debo de irme. Ya va a rayar el alba. ¿A qué hora va a ser el racto, hermano? ¿Qué horas? Entre seis y nueve de la mañana. Mañana de Las Vegas. ¿De México? ¿De Perú? No, señor. ¿De Argentina? No, señor. De Jerusalén. ¡Gloria a Dios! ¿Verdad, hermano? Sí. O sea que, hermano, de entre rayar el alba hasta las nueve de la mañana es la reunión para ir a recibir a nuestro gran Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Eso es verdad, hermano! ¡Eso es verdad, señor! ¡Amén! La angustia de Jacob. ¡Sí es, padre! Hermano, la única manera que nosotros podemos entender y, ¿sabe qué? Y recibir ese gran poder que tiene el profeta. Que venga la angustia. Si usted no tiene la angustia, hermano, si usted no se enferma de muerte, usted nunca verá a Dios. Dijo el hermano Brannan, es necesario que usted padezca. Es necesaria la presión para que usted de verdad saque lo que está por dentro. Pero, oh, dice, fíjese cómo le dice el profeta, oh, ese rayar del alba. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué el profeta de Dios le interesa el rayar del alba? Porque, hermano, en ese rayar del alba es que sucede la resurrección. Entonces el profeta se va para Israel. A levantar a esos profetas y hablar con ellos. Y dice, ¿sabe qué? Aquí viene el traslape, mi hermano. Aquí está el traslape. Y, ¿sabe qué? Yo ya me voy porque entre seis y nueve nos vamos. ¡Amén, señor! ¿Tiene, hermano? Eso es real, hermano. O usted es como el denominacional que está diciendo, no, pues, algún día el señor viene en la nube. ¿Cuál nube? Algún día el señor viene, la trompeta va a sonar. Hermano, ¿y cómo va a ser para oírla? Yo no sé. Yo lo único que sé es que va a sonar. Pues sí, hermano, pero ¿cómo va a sonar? ¿A dónde va a sonar? ¿En qué país va a sonar? ¿Se fijan, hermano? Aquí lo tengo. Una trompeta es un profeta. Entonces, el mensajero dice, oh, ese rayar del alba, ven, estaba a punto de amanecer. Pero Jacob dijo, yo no te voy a dejar. Jacob es de Israel. O sea que Israel está diciendo a este hombre, a este profeta, no te voy a dejar. ¿Verdad? Tú no te puedes ir. Me voy a quedar aquí mismo contigo. Alguien dice, hermano, pero ¿y quién es ese que le está diciendo? Bueno, mire, ya se lo va a decir. Yo quiero que las cosas cambien aquí. Yo quiero que esta situación aquí, de que estos judíos, imagínense, tramposos, y aquí explica también, el pacto que han hecho con el catolicismo, mira, necesitamos que cambie esta cosa. Entonces, esos son esos 144 mil, ese grupo con tretas monetarias, y cosas así, cuando ellos vean esa verdadera cosa genuina de la cual echar mano. ¿Cuál es la cosa genuina? Yo se lo voy a presentar. ¿Cuál es la cosa genuina? Porque hay muchos que están diciendo que ellos son los que van a ir a Israel. ¿Llevan Hebreos 4.12 ellos? La cosa genuina es Hebreos 4.12, hermano. ¿Qué dijo el profeta de Dios? La piedra de corona es Jesucristo. ¿Pero quién trae la piedra de corona? ¿Quién la jala para la tierra? William Brannan. ¿O no dijo él, aquí está Jesucristo a la par mía? Él lo expresó y se lo demostró. Mire, yo no conozco su vida, le decía la gente, ¿verdad? Pero el señor que está aquí a la par mía, él sí conoce tu vida. Y él te puede decir todo a ti ahorita. Por esa razón William Brannan llega allá y le dice a los 144.000, ¿de qué tribo eres? No, no sé, ¿de qué tribo soy? Pero el señor me está diciendo que tú eres la tribo de mí. ¡Aven, señor! ¡Sí, lo van a decir, a mí! ¡Aven, aven! ¡Sí, señor! ¿Y quién sabe de quién? Hebreos 4.12, ellos no saben, hermano. Bueno, vaya a preguntarle, oiga, mi hermano, dígale a un judío allá de los genuinos, ¿de qué tribo eres? ¿Se perdieron? Nos persiguió Hitler, nos persiguió Mazuline, nos persiguió Heisman, los babilónicos nos persiguieron, los romanos nos echaron. No sabemos. Pero ahí está, pero ahí está el ángel sellador, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Usted piensa que el evangelio de nosotros es cualquier cosa? A mí me da lástima la pobre gente que anda ahí peleando, buscando iglesia por otro lado, teniendo la gran revelación aquí. Mire, falta lo mejor, ya se lo leo. Después vamos a ir al sellador. Esos son, esos 144.000, ese grupo con tretas bancarias, tráeme el agua, por favor. Este, con esas tretas bancarias y cosas así, cuando ellos vean esa verdadera cosa genuina de la cual echar mano, ¿verdad? Eso es lo que yo he hecho, echar mano de la cosa genuina. Este mensaje es lo genuino, hermano. Ahí está Moisés y ahí está Elías. Amén. Ellos, oiga bien, hermano, que se le quede grabado. Si usted no oye este mensaje nada, oiga eso. Y después, si quiere, ya no siga oyendo. Pero oiga eso. Moisés y Elías, ellos lucharán con Dios. Dios, hasta que 144.000 de las tribus de Israel son llamados a salir de allí mismo. ¿Con quién van a luchar? Con Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando luchó Jacob? En el hombre que había descendido. Entonces, eso es, dice, eso es justo antes del periodo de la tribulación. ¿Ven? Oh, cuán maravilloso, la angustia de Jacob. Y ya se mete él a la angustia, ¿verdad? A explicar, a lo de Isaías y todo eso. Y entonces, este vamos a ver, vamos a ir a Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, y vamos a ver dónde está. Apocalipsis 7.1, ¿verdad? Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. No es el mismo de Apocalipsis 10.9. El mismo ángel que le está dando carne de capitanes a las aves, ¿verdad? ¿Y quién era este ángel? Y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? Efesios 4.30, ¿verdad? No contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual ha sido sellado. Entonces, quiere decir que este ángel tenía el bautismo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Dice, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los 144.000. ¿Quién los va a sellar? ¿La iglesia bautista? ¿Los del nombre nuevo? ¿Cacú Filip? ¿Los hermanos de Colombia? ¿El tabernáculo vos demando? No, este ángel. Y oiga lo que dice el mensajero, para que usted vea cómo está esto, hermano. Esto está, pero precioso. Vamos a ver dónde está esto, hermano. Fíjese. Aquí creo que lo tengo, aquí está. Fíjese. Nos vamos a ir a las diez vírgenes. Dice el mensajero en el párrafo 97, después de decir cómo se detuvo la guerra. Usted sabe que la primera guerra se detuvo de repente. ¿Verdad? Dice él, bueno, se lo voy a leer para que vea. Dice, ahora sobre estos párrafos 96. El 11 de noviembre a las 11 del día, el undécimo mes del año, el undécimo día del mes, y la undécima hora del día, recuerdan, recuerdan, entonces, ¿qué dijo Jesús al respecto? Jesús, ¿qué dijo? Uno fue a la viña a trabajar en una ocasión, uno recibió un denario, y el siguiente fue, ellos eran gente de la hora undécima. ¿Quiénes eran de la hora undécima? Son los de las cinco de la tarde. ¿Verdad? Son los últimos que recibieron el denario, ¿verdad? ¿Quiénes son esos? Los pentecostales, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque está hablando de 1914. Él está hablando de 1914. Ellos eran gente de la hora undécima. ¿Es correcto eso? Ahí están, la gente de la undécima hora que ha sido retenida. Ahora se está acercando el tiempo para que ellos entren. Y ellos se están juntando, saliendo de entre esos judíos, para una nación. Ellos fueron esparcidos por todo el mundo, muy adentro de Irán, y en diferentes lugares donde ellos ni siquiera supieron que Jesús estaba en la tierra. Nunca supieron nada acerca de un Nuevo Testamento o alguna cosa. Y ahora ustedes pueden mirar en la revista Luke Life y demás, que enseñan la fotografía de ellos regresando. ¿No dijo Jesús cuando veis la higuera echar sus brotes? Los judíos siempre han sido la higuera. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ahora ellos ya regresaron, ya son una nación. Y ya tienen su propio dinero y su propia bandera, y todo es reconocido en la ONU, ¿verdad? Ellos son una nación. Ella está establecida, ella está lista. Ahora yo le pregunto una cosa, ¿para qué está lista? ¿Para qué está lista, hermano Omar? ¿Están listos para ser salvos? Correcto. ¿Están listos para ser salvos? ¿Verdad? Para que llegue ese ángel. Hermano, ese ángel detuvo la guerra en 1914, ¿verdad? En 1914, la Primera Guerra Mundial. No sé exactamente si fue el 18 o el 18, creo que fue, ¿verdad? Que detuvo la Primera Guerra Mundial. Ahora dice, ahora está casi lista. Ahora, ¿lista para qué? Para el sellamiento de los 144.000. ¿Usted cree que uno, así como nosotros, va a ir a darles el Espíritu Santo a los 144.000? Tiene que ser el profeta, hermano. Hermano, pero ya se murió. William Branagh no se ha muerto. Está más vivo que usted. ¿Me entienden? Imaginen, yo siempre digo eso, ¿verdad? Imaginen que todos los profetas, apóstoles, de verdad estuvieran muertos. Mucha gente dice, no, es que la gente está dormida al otro lado allá, echándose sus dañitos. Y yo siempre he dicho, ya me imagino el Señor Dios Todopoderoso allá, sentado, ¿verdad? En su trono con un montón de dormidos ahí. Imagínense, hermano. Qué terrible eso. La Biblia dice que Dios es un Dios de vivos. No de muertos. Ellos son una nación. Ella está establecida. Ella está lista. ¿Para qué? Para el señamiento de los 144.000. Ahora regresemos a eso en un momento. El señamiento de Israel, esos judíos. No el grupo de la Wall Street, que siempre han engañado y robado. Y todo lo demás, porque la gente piensa que todo Israel es salvo. No, de todo Israel Dios va a sacar 144.000. De toda la iglesia del mundo que cree al mensaje del profeta, Dios va a sacar sus 12. ¿Verdad? ¿O no dijo eso él? Estaría asombrado si dos se hacen racto. Entonces, él va a sacar sus 12 de ese montón de gente, ¿verdad? Hermano, pero que no le da chance a uno. Yo no sé. ¿Verdad? El profeta sí dijo. Estaría asombrado si una docena hace racto. Entonces dice, yo quiero decir judíos verdaderos. Claramente judíos. Ahora, mire lo que viene aquí. Párrafo 99 de las 10 vírgenes. Ahora, para ver si este mensaje, esto, dice el profeta, que tenemos, está conectado con eso o no. Y eso es lo que está diciendo, que su mensaje está conectado con Israel para verlo, sí o no. ¿Verdad? Ahora, para ver si este mensaje que tenemos está conectado con eso o no. La misma hora en que Israel fue registrada para ser una nación. Fue la misma hora, el mismo día, el mismo mes, todo lo demás. Además, yo estaba en Grimil, Indiana, cuando ese ángel se me apareció ahí y me envió al campo con esto. Después de que él se encontró conmigo allá en el río y me dijo lo que iba a suceder. Y luego me comisionó 11 años más tarde, a la misma hora en que se registró Israel como nación. Todo está conectado. Entonces, yo les pregunto a mis hermanos, ¿por qué me quieren quitar a William Brannan de Israel? Si él está diciendo que está conectado. Yo no sé qué es lo que entiende usted con conectado. Ya le leí lo que significa transición. ¿Verdad? Bueno, vamos a ir a otra parte. Párrafo 114. Ya leí Apocalipsis 7. Ahora dice, aquí están estos judíos a quienes ellos vienen a predicar. ¿Quiénes? Moisés y Elías. Porque Moisés y Elías se van a quedar, ¿verdad? Ellos no se van en el racto. ¿Me entiendes? Estos dos testigos luchan con el ángel, pelean con el ángel, reciben su bendición. Nosotros nos vamos y ellos se quedan aquí. Porque es necesario que ellos mueran. Entonces, dice él, ahora aquí están esos judíos a quienes ellos vienen a predicar. No podía, dice, no puede, no podía volarse el uno al otro o matarse el uno al otro o vestir la destrucción. Y está hablando de Apocalipsis 7. Hasta que esos judíos regresaran a ese lugar. Porque eso es lo que dice, no podía matar, ¿cómo? ¿Verdad? No haga daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos. ¿Verdad? A venir la destrucción hasta que esos judíos regresaran a ese lugar. Y aquí está la Biblia diciendo así, él vio los cuatro ángeles. Y observen lo que ellos tienen que recibir. Observen lo que ellos tienen que recibir. Ellos tienen que recibir el Espíritu Santo así como ellos lo recibieron. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cómo? Ese hombre con el tintero de escribano fue el Espíritu Santo. ¿Quién es ese hombre que trae el tintero de escribano? Y que viene vestido de lino. ¿Quién es Brian? William Brannan, hermano. ¿O no significa el hino acción justa? Yo reto a cualquiera que me diga quién tiene mejor acción justa que William Brannan. Hasta los críticos, hermano. Hasta los católicos dicen, no, ese hombre es... Para que lo hayan confundido con Jesucristo. Entonces, hermano, ¿quién es el escribano? ¿Cómo ese hombre con el tintero de escribano fue el Espíritu Santo? Nosotros nos damos cuenta de eso. Todo mundo lee la Biblia. Pues de la misma manera, este es el mismo ángel que viene otra vez con el Espíritu Santo. El sello del Dios vivo, Efesios 4.30. Sellados hasta el día de la redención. Bueno, vamos a ir allí para que usted lo vea. Es aquí el 9.4. Acuérdese, mi tema, ¿verdad? La restauración de Israel, ¿verdad? La restauración de Israel, la restauración de la casa de Israel, la casa de David. ¿Me entiende, hermano? Vamos a ver Ezequiel 9.4. Vamos a leer desde el verso 2. Y aquí dice que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que miraba hacia el norte. Y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino. ¿Qué es lo que dijo Apocalipsis 19 que era el lino? Acciones justas de los santos. Entonces, quiere decir que este varón vestido de lino es un varón vestido de acción justa, porque él es un santo, ¿verdad? Dice, un varón vestido de lino el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados y pararon y separaron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa y llamó Jehová el varón vestido de lino. ¿A quién llamó Dios? ¿Cuántos ángeles eran? Seis, pero aquí dice que eran seis, pero más el escribano, siete. O sea, que él era el número siete, ¿verdad? Bueno, eso es lo que estoy leyendo yo, ¿verdad? Yo no sé cómo usted lee la Biblia, pero ahí está diciendo que eran seis. ¿Y él? Siete. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió a una palabra, respondió a una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Quiere decir que William Brown no puede decir eso todavía. ¿Por qué? Porque le falta todavía, hermano. Hermano, está diciendo que el ángel sellador está deteniendo las guerras. Espere que esos 144.000 sean sellados con el Espíritu Santo y a ver si no va a venir la Tercera Guerra Mundial. ¿Me entiende, hermano? Entonces, el mensajero está diciendo, ese hombre con el tintero de escribano fue el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Hermano, ¿usted cree que el Espíritu Santo necesita una persona para orar? ¿O cree que él solito anda predicando? No, pues ahorita el Espíritu Santo está predicando, ¿verdad? El Espíritu Santo, estoy repitiendo lo que el Espíritu Santo dijo. Entonces, el Espíritu Santo usa vasos de barro. Gracias, hermano. Usa hombres. Y entonces dice él, nosotros nos damos cuenta de eso, todo el mundo lee la Biblia, pues de la misma manera este mismo ángel que viene otra vez con el Espíritu Santo. Este ángel viene con el Espíritu Santo. El sello del Dios vivo. Y ellos no pueden hacer nada, ¿verdad, hermano? Si no los manda el Señor hacer la obra. Fíjense. Mira, aquí está tremendo eso, dice el párrafo 128. Ahora, ahora dice, pudiera decir una cosita personal. William Brandon decía una cosita personal, ¿verdad? Ahora pudiera decir una cosita personal, una cosita chiquita, ¿no? Yo confío en que ustedes la entiendan. Hermanos, ojalá entiendan la cosita chiquitilla, ¿verdad? Cuando Levi Petrus de Estocolmo, Suecia, el supervisor general, cabeza de las iglesias de Filadelfia, él envió un millón de Biblia a estos judíos, pequeños testamentos. Yo tengo uno de ellos allá, un pequeño recuerdo de parte de él. Los judíos siempre leen de la parte de atrás hacia la parte de adelante. Y así que ustedes saben cómo es su idioma. Y ellos leían estos libros y dijeron, bueno, fíjense lo que dijeron los judíos. Pongan atención a esto, hermano. Bueno, si este Jesús es el Mesías. Eso es lo que ellos dijeron. Porque le preguntaron, ¿qué van a hacer ustedes a su tierra? A recibir al Mesías. ¿Y quién va a ser el Mesías? Un profeta. Así dijeron los judíos. Entonces ellos están diciendo, dijeron, bueno, si este Jesús es el Mesías, porque ellos no creen que Jesús, el que vino a pagar el precio, sea el Mesías. Los judíos no creen eso todavía. Ellos piensan que Jesús no es el profeta, el Mesías. Pero ellos están diciendo, bueno, si este Jesús es el Mesías y él está muerto y su espíritu regresó en la forma del espíritu, permitamos ver que él haga la señal del profeta. Entonces lo creeremos. Entonces, hermano, ¿qué es lo que está esperando Israel? La señal mesiánica, que llegue un mensajero a decirles qué situación, oiga bien lo que dice el mensajero. En el párrafo ciento veinte, ciento veintinueve. ¿Qué situación más perfecta? ¿Qué situación, hermano, más perfecta? Yo pensé, señor, aquí está ahora la oportunidad. Sí, él estaba contento. Ahora yo le pregunto, ¿por qué William Brannan no fue a sellar a los 144.000? No era el tiempo todavía, hermano. Él se lo dijo, no es la hora. ¿Verdad? No es la hora todavía, no le dijo. Otros bárbaros han puesto ahí, no es la hora todavía, ni eres tú, dice. Yo le doy un millón de dólares al que me encuentre ese extracto. Hermano, oiga lo que estoy diciendo. Le regalo un millón de dólares al que me encuentre ese extracto, donde el Espíritu Santo le dijo a William Brannan, ni tú tampoco irás. Hermano, porque eso es lo que dicen. Y la gente ignorante, no, es que a mí me han dicho que también le dijo que ni tú irías también. Entonces yo le pregunto, ¿quién va a ir? Dígame, ¿dónde está el hombre santo que va a ir? Hermano, pero ni yo que soy tan santo no voy a ir. ¿O no es santo usted? Hermano, nosotros somos santos porque él es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tiene que ser santo usted, pero ahí no necesita hombre santo. Ahí necesita el comisionado por Apocalipsis. Ese es el ángel sellador, ese es Ezequiel 9. ¿Qué situación más perfecta? Yo pensé, Señor, aquí está ahora la oportunidad. Ahora es el tiempo, aquí está. Así que en un avión me voy. Así que en un avión me voy, ¿verdad? Billy y yo y Lois y nos fuimos. Yo iba a ir hasta la India y yo dije, ahora, cuando vaya de regreso, yo pasaré por aquí y traeré el mensaje a los judíos. Y haré que lleguen allá y diré, aquí está la verdad. Así se los iba a decir a ellos, ¿verdad? Los judíos siempre creen a sus profetas. Todos sabemos eso. Bueno, después dicen el párrafo 134. Es largo esto, hermano. Téngame paciencia. Así que empecé otra vez y se puso tan difícil al grado que no podía soportarlo, esa cosa de los judíos. Se puso difícil en su corazón y dijo, no, hombre, yo tengo que ir. Tengo que darle la señal del Mesías. Y aquí está Jesús, el Mesías, ¿verdad? Se los voy a presentar a ellos. Y me salí afuera detrás de un hangar e incliné mi rostro y dije, Padre, ¿eres tú hablándome? Él dijo, no vayas a Israel ahora. Eso es lo que le dijo. No le dijo, no vayas tú. No, no vayas ahora. Todavía no es la hora. Yo entré, cambié mi boleto, cambié la ruta otra vez, me fui en otra dirección, ¿ven? Porque todavía no es la hora. Pero uno de estos días, el mensaje irá a Israel. ¡Bien! 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 ¡Bien, Dios! ¿Se fue, hermano? ¡Bien, señor! ¡Bien! ¡Bien! Entonces, hermano, ¿tiene relación eso con nosotros? ¡Claro que sí! Hermano, esa es la súper señal para nosotros. ¿Cuál es la súper señal? Un hombre resucitado. ¿Verdad? Estos están esperando a Jesús, dice. Yo les quiero decir una cosa, que Jesús viene a la cuarta dimensión. Y si usted está carnalón, ¿cómo va a entrar a la cuarta dimensión para verlo? Hermanos, si no lo han visto con el profeta hablando estas cosas, ¿cómo lo van a ver literalmente? Así que usted sabe que ellos rompen el acuerdo, ¿verdad? Los israelitas rompen el acuerdo con los romanos. Y dice el profeta en el párrafo 137, la mitad del párrafo, porque es extenso, dice. Así que la iglesia católica romana romperá su acuerdo con los judíos. Después de que se termine esta cosa y entonces sabrá, él irá allá y luego es cuando Dios pasará como él lo hizo en el tiempo antiguo allá y peleará por Israel. Ellos finalmente matarán a esos dos profetas. ¿Se fijan, hermanos? Nadie dice, hermanos, de los predicadores que yo conozco, nadie dice el concilio ecuménico va a matar a Moisés y a Elías y va a matar a William Brannan. Tienen miedo. ¿De dónde ha levantado eso, hermanos? No está oyendo lo que estoy leyendo. Vamos al mensaje del sendero de vida. Ya no voy a leer esto, hermanos, porque esto está. Mira, esto está serio. Mucho, ¿verdad? Cinco minutos más voy a dar y lo dejo ahí. Y lo vamos a continuar, ¿verdad? En primer lugar quiero decirle que el profeta de Dios ya tiene la autoridad. Usted no puede negar eso. Detuvo la tormenta en el Colorado. ¿Verdad? Vindicado. Detuvo la tormenta. Detener una tormenta de nieve. Trajo ardillas a existencia. ¿Para qué? Dice, no, pues, hermanos, no van a querer guardillas, pero ahora el poder está en mí. Haciendo un loco por ahí, diciendo eso. Hermano, ese loco no sana, pero ni un dolor de cabeza ni de muelas, hermanos. Y dice que tiene el poder para traer la resurrección. Hermano, esto hay que darle duro, hermanos. Entonces, la autoridad, una insignia. Ahí lo vamos a leer. Una insignia está también, Brian. Cuando un hombre o una mujer están, perdón, están vestidos con toda la armadura de Dios, esto no es poder, es autoridad de lo alto. Los demonios gritarán, los frenos chillarán, aún la misma muerte temblará y las tumbas se abrirán ante la autoridad. ¿Ante la autoridad de quién? Las tumbas se van a abrir, dice el profe. ¿Ante la autoridad de quién, piensa usted? Aún la misma muerte temblará y las tumbas se abrirán. Ante la autoridad que Jesucristo le dio a su profeta. Entonces, ¿cuándo se van a abrir las tumbas, mi hermano? Cuando venga el profeta. Claro, él tiene que hacer su trabajo, ¿verdad? La carpa, todo lo que va a hacer va a enfrentarse al concilio y toda esa cosa que hemos visto en el mensaje, ¿verdad? En el mensaje sendero de vida. Yo creo que algún día la iglesia gentil llevará el mensaje a los judíos. Sí, pues, la iglesia gentil llevará, pero ¿quién de ellos? No va a llegar toda la iglesia gentil a llevar el mensaje a los judíos, ¿verdad? Ya nos dijo que van a pelear con el ángel. ¿Verdad? Tal como los judíos se lo dieron a los gentiles. ¿Verdad? Los judíos le dieron el mensaje a los gentiles. No fue toda la iglesia a darle el mensaje, solamente fue Pablo. Entonces, aquí solo es, dale vuelta a la cosa. Yo creo eso con todo mi corazón. Y entonces, cuando eso regrese a los judíos, completamente usted vigile. La puerta gentil será cerrada, entonces serán judíos. Póngase de pie, hermanos, vamos a ir terminando. Ahí le podría leer Corintios 15, 25, 26. Bueno, ahí anote, en esos dos extractos, ponga 1 Corintios 15, 21, el 26. Para que usted vea que un hombre va a traer la resurrección. Porque aquí ellos, pues, la gente, pues, ahí está diciendo, ante la autoridad, ¿verdad? Ante la autoridad de este hombre o de esta mujer. Mencionó el poder de la mujer, ¿verdad? Pero sabemos que no va a ir una mujer, ¿verdad? Entonces dice, en el incambiable Dios... Porque ya se hizo tarde. Con esto termino, hermano. Dice, hermano Copp, ¿está usted aquí en esta noche? Hermano Copp, hermano Leroy Copp, él ha estado aquí en las reuniones. Quiero, dice, complementarlo en este artículo que él escribió. Él escribió un artículo, ¿verdad?, en su revista. Los judíos buscan señales. Él estaba hablando de mi ministerio. ¿De quién? ¿De qué ministerio estaba hablando? Del ministerio del hermano Brano, ¿verdad? Y si usted está aquí escuchando mi voz, hermano Copp, yo vengo a Israel. Eso es. Los judíos quieren ver la señal de un profeta. Ellos creen que el Mesías será un profeta. Ellos aún no creen. El Mesías será un profeta. Deje que lo veamos hacer la señal, ¿verdad?, de un profeta y lo recibiremos. Por esa razón, juez, que llegó un loco por allá, ¿verdad? ¿Se acuerda el loco que llegó allá por los años 70, verdad? Dijo, no, que yo tengo la unción de Elías y de Moisés y voy a ir a convertir a los 144.000. Ni caso le hiciera. Sí, hermano, que esto es un programa de Dios. Esto ya está programado. Esto no es asunto que yo quiera meterme ahí, ¿verdad? Hermano, ¿de qué sirve que esté yo ahí si yo no estoy encajando? Dios lo que me ha puesto a hacer a mí es decir estas cosas. ¿Verdad? Ese es el programa que Dios me ha dado a mí. Diga, diga, diga lo que yo dije. Diga, diga, diga lo que yo dije. No oiga la cinta, no. Diga lo que la cinta dice. Porque estos solo oyendo cinta pasan y no dicen nada. Y cuando uno les habla, hermano, les habla del tercer jalón. Dice, ¿y eso qué es? Y oyendo cinta. Entonces los judíos van a decir, deje que lo veamos hacer la señal de un profeta y lo recibiremos. Oh, vaya, eso revuelve mi corazón. ¿Cuál corazón revuelve? El corazón de William Brannan lo revuelve eso. Justamente en el mismo suelo donde el Espíritu Santo cayó la primera vez. Así que entonces yo pensé, ¿no sería maravilloso si yo atraigo como mil de ellos juntos? Y les digo, vayan, traigan aquí a algún hombre de entre ustedes, vayan y tráiganlo. Vean si el Mesías sigue siendo el profeta. Yo se los voy a demostrar a ustedes. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo el mensajero. Dice, Y justamente en aquel mismo suelo lo aceptarán a él como el Salvador. Entonces les pido a ellos que levanten sus manos y reciban el Espíritu Santo. ¿Qué tiempo? ¿Saben una cosa? Eso terminará la dispensación gentil. Entonces hermanos, ¿cuándo se va a terminar la dispensación gentil? ¿Cuándo va a cerrar Dios? Y ya no va a haber ningún salvo en la iglesia gentil cuando William Brannan le dé el Espíritu Santo a los judíos. Que el Señor añada sus bendiciones. Vamos a orar al Señor. Me estaba diciendo el hermano, disculpe, se me juegue de su nombre hermano. El hermano Luis me estaba diciendo que quiere que oramos por su familia. Entonces vamos a incluir en esta oración a pedirle por la familia de nuestro hermano. Quiere servirle al Señor. Y qué mejor deseo, ¿verdad? El Señor va a compensar ese deseo de querer servir al Dios eterno. El único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Así que oramos, Padre Celestial, en esta mañana estamos dándote las gracias infinitas por habernos permitido otro domingo de resurrección. Otro día más, otra semana más. Que comenzamos hoy este día, Señor, y lo comenzamos dándote la honra, la alabanza y la gloria a ti, Señor. Por habernos revelado estas cosas que están ya ahí, Señor, reveladas. Sencillamente necesitamos un corazón sincero, honesto, sencillo, para poder ir humillados, para poder aceptar lo que tú has hablado a través de sus siervos, Señor. Ahora, Señor, estamos encomendando a nuestro hermano Luis y su familia que ellos puedan, Señor, reconciliarse con la palabra. Que ellos puedan entrar de lleno a esto y que ellos vean que esto es todo lo del hombre. Aún el gran sabio Salomón dijo, lo mejor del hombre, lo más que puede hacer el hombre es obedecer sus mandamientos. Así que te entregamos esta familia, juntamente también con todos nosotros, para que tú nos des un nuevo avivamiento, para que podamos seguir este camino que tú nos has permitido. Por el nombre de Jesús lo pedimos y te damos siempre las gracias. Amén. Amén.